Para todo Córdoba que está ahí del otro lado Un, dos, tres, va Algo quiso que te encuentres Ya me iba cuando de repente Nos cruzamos de casualidad Me ignorabas totalmente Y siempre fue difícil entenderte Te importaba poco en realidad Y ahora estoy preguntándome ¿A dónde estás? ¿Cómo pasas las horas que yo Gasto recordándote Y aunque con vos Siempre hay decepciones Te quiero Y no me quiero despedir No me quiero despedir No me quiero despedir Por algo así Ahí va Música, deportes, entrevistas Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal No me quiero despedir No me quiero despedir